Así es como amanecimos en Acapulco, miren, hasta 2, hasta 3 metros de agua. Todos inundados, vamos a entrar más al fondo, a ver cómo está por allá. Allá, miren, hasta 2, 3 metros el agua. Así que en esta, miren, esta es la primera granquita para terminar. Ya está aquí, ya le llegamos, vamos, fuga, esta va a ser nuestra lancha. Miren, aquí la camioneta, y los carros. ¿Fueron que un bombero, esos dos que tenés ahí atrás? Ajá, aquellos. ¿Dónde están, ve? No se pueden subir aún, nosotros ya vamos avanzando. Este carnal viene allá de lo hondo, si está hondo, si está para bien. Todo. Mira, ahí está parado. ¿Eh? Ahí está parado. Y, ya le llegan los 2 metros, pasa. ¿2 metros? 2 metros, miren. Esta barda, que es una barda normal, las que hacen en las casas, miren hasta dónde le llegó ya. Ya estamos un poquito más al centro, vean cómo está. Miren, esa tienda es nueva, ya valió, se inundó, no la han abierto. No, pero ya comiste el uso. No la abrieron. Vamos por aquí. Aquí vamos a sacar a esta gente de esta casa, ya está un perrito. ¡Este es un perrito! Mira dónde quedó. Pobrecito. También hay que tratar de llevárnoslo. Mira, aquí hay una familia, pero después la vamos a sacar a los niños, ahí tenemos. Adicionales, ahí hay un perrito también, hay que regresar por él. Ya es un perrito, miren. A ver si no es muy grande. Bueno, aquí subió como hasta 2 metros, el nivel. Vamos, los niños primero. Aquí me dice que hay un perrito. Aquí está un perrito adentro. Miren. Miren. Mira, pero como que... ¿Están bien? No sé si podemos hacer. Es que esta manita está abierta. Aquí está. ¿Los sacamos? Vente. ¿Te ayudo? ¿Sí? Vente. Hay un perrito aquí, güey. ¿Pero de quién es? ¿Quién es niño? ¿Lo quieres sacar? Ahí vamos. Bueno, aquí ya está. Vamos con los niños. ¿Cuál es el que tengo aquí? ¿Qué es esto? Un animal. Así es como amanecimos en Acapulco, miren. Hasta 2, hasta 10 metros de agua. En la zona de Amante de Acapulco. Ya sacamos unos niños por acá. Por acá voy a nadar. Ya se ve mejor el celular a ver si no hace daño. A ver si me da tiempo de sacar este video del celular porque... Ya estuvo como unos 10 minutos bajo el agua. Aquí voy, miren. ¡Hola! ¿No tiran niños o no? ¡No tiran niños o no? ¡No tiran niños o no! ¡No tiran niños o no! ¡No tiran niños o no! Gracias.